Anoche un conductor empotraba su coche en una boca de metro de Madrid. Ha sido de madrugada en la glorieta de Rubén Darío, en pleno barrio de Chamberí. El hombre, que dio el triple de lo permitido en el control de alcoholemia, perdió el control del vehículo y acabó incrustado en las escaleras del metro. Solo sufrió contusiones leves. Después de prestar declaración, en comisaría le han imputado un delito contra la seguridad del tráfico.